Hola, soy Joel Guerra. Venimos desde Argentina a hacer una nueva experiencia acá en el Nacional de Estados Unidos en un Adilas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, terminó el día. Acá ya se está alargando la lluvia y nada, fue una experiencia increíble y quiero agradecerle a todos los que hicieron esto posible y a todos los que están apostando desde Argentina.